Déjate de tantas explicaciones y háblale a la señorita Regina. Ya le dije que está encerrada en su cuarto y no puedo molestarla. Si quiere, venga después. Me estás colmando la paciencia, Blanca. Ve y dile que estoy aquí, por favor. Pero es que si la molesto, ella se puede... No te preocupes, Blanca. ¿Qué se te ofrece, Macario? Fortunato me contó lo del incidente de la empacadora. No quiero hablar de eso. Ven al despacho. Sí, señorita. Lamento mucho lo que ocurrió, señorita. Ya puse afortunato en su lugar por no defenderla. Le aseguro que si yo hubiera estado presente, José María Cortés no se habría atrevido a tocarla. Es un estúpido. Esto no se puede quedar así, señorita. Por supuesto que no se va a quedar así. Déjeme arreglarlo a mi modo. Déjeme darle una escarmentadita. Usted no tiene nada que perder. Alguien tiene que poner en su lugar a ese señorito. ¿No podemos perdonarle lo que le hizo? Está bien, Macario. Vamos a hacer las cosas a tu modo. Pero ten mucho cuidado. No quiero que se te vaya a pasar la mañana. No se preocupe, señorita. Ya está quieta, niña. ¿Me pones nerviosa con tanto movidero? Sí, doña Martina ¿Qué te pasa, Bianca? Ay, doña Martina Yo sé que usted va a decir que yo soy una chismosa Pero tengo que contarle algo ¿Qué es lo que pasa? Pues que la señorita Regina se está encomendando al diablo ¿Por qué? Mire, doña Martina Yo no sé por qué la señorita Regina está tan enojada con el joven José María Pero no está bien que le cargue a Macario que él le dé una escarmentadita Porque ese hombre es capaz de matarlo ¿Pero qué estás diciendo? Pues así como le digo, los acabo de oír platicando ahí en el despacho ¿Estás segura? Mire, yo mismita los oí Y si se lo cuento es porque me da mucho miedo de que vaya a haber una tragedia Porque don Macario es un maldito Sí, pero mi niña no Yo no puedo creer que ella le haga daño a alguien Inclusive al joven José María Mire, mire Por esa que estoy diciendo la verdad ¿Me lo juras? Es más, que se muera usted si no es cierto Ay, Blanca Digo, no, perdón, perdón Que me muera yo, sí, yo No, no, perdón, perdón, perdón Perdón Ah, me lo juras ¿Estás aquí, Regina? Sí, ¿qué quieres? ¿Es cierto que mandaste a Macario a golpear a José María Cortés? ¿Quién te lo dijo? Es cierto, ¿sí o no? Sí, es cierto. Ese hombre me humilló como nadie lo había hecho. Y va a pagar por eso. Yo no sé por qué odias tanto a ese muchacho. Ni tampoco sé qué hizo para humillarte. Pero nada justifica que uses la violencia para resolver tus problemas. El señor Cortés necesita que le den un escarmiento para que aprenda a respetarme. ¿Pero no te das cuenta de que Macario puede lastimarlo muy seriamente? ¿Que puede hasta matarlo? No exageres, Martina. No estoy exagerando y tú lo sabes muy bien. Y ya estuvo bien de querer vengarte de todos los hombres por lo que te hizo Mauricio. Si estás llegando a este extremo, quiere decir que de veras perdiste la razón. Y te voy a advertir una cosa, ¿eh? Si algo le llega a pasar a ese muchacho, tú vas a cargar con eso por el resto de tu vida. Porque serás tan culpable como Macario. Iba a buscarte, pero me da gusto encontrarte aquí. ¿Para que soy bueno? Para que arreglemos unas cuentas pendientes. Y esta vez no son las mías, sino las de la dueña. Reconozco que lo que hice fue una cobardía. Y me arrepiento de haberlo hecho. Pues para que no se te olvide, voy a darte una lección. A ver si así aprendes a respetar a la dueña de los cascabeles. Una pregunta nada más. Regina lo mandó o este numerito corre por su cuenta. Digamos que la decisión fue compartida. ¿Satisfecho? Absolutamente. Y ya puedes sacar su pistola. Está en el lugar ideal para matarme sin que nadie se dé cuenta. No me des ideas, porque a lo mejor te hago caso. Ándale, Macario. Dispare. Así terminamos con el problema de una vez por todas. Tienes razón. Este problema hay que cortarlo de raíz. Este coche viene muy lejos. No voy a salir corriendo. ¿Qué esperas? Regina. Guarda esa pistola, Macario. Esta es nuestra oportunidad de deshacernos de él. Y podemos hacerlo sin testigos. No digas estupideces y dame esa pistola. Que me des esa pistola, te digo. No se preocupe, que no pienso usarla. Con este niñito me bastan con mis propias manos. De todas maneras, quiero que me la des. ¡Obedece, Macario! Ahora vete de aquí. Mañana hablamos. No pienso dejarla sola con este tipo. Hazme caso y vete. Primero lo mandas a que me mate y ahora decides perdonarme la vida. ¿Por qué? Yo no lo mandé matar, a pesar de que se lo merece. Reconozco que me porté muy mal contigo. Y te pido perdón. Lo que usted me hizo no se lo voy a perdonar nunca. Y de alguna manera lo va a pagar. Regina. ¿No te parece que estuvo ya bien de tanto recelo? Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por qué me odias? No se me acerque. Por Dios, no empieces a amenazarme tú también con esa pistola. Es mejor que me la des. No tienes la menor idea de cómo usarla. Que no se me acerque, le digo. No te voy a hacer nada. Ni te voy a volver a besar a la fuerza. Ni te voy a obligar a que te arrodilles frente a mí. Aunque ganas no me faltan. Me refiero a besarte, claro. Que no me toque. Cuando dame esa arma. No quiero que suceda un accidente. Suélteme. Que me suelte. ¡Suélteme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!